RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a comunicarnos a esta hora. Estamos ya desde Chota, Cajamarca, con el doctor Manuel Jesús Bustamante, ex-congresista y también analista político, a quien agradecemos esta comunicación desde Lima. Nos trasladamos hasta Cajamarca. Doctor Manuel Jesús Bustamante, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señor periodista Lizardo Causo. Lo agradezco a ustedes por la oportunidad que nos brindan para hacer algunas apreciaciones frente a la realidad política y nacional y también algunos puntos internacionalmente. Así es, doctor. Hay preocupación en la ciudadanía porque no salimos de este embrollo de crisis política que se ha acrecentado ya a raíz de estos cambios constantes de gabinete que hemos tenido en el periodo del presidente Pedro Castillo. Ministros cuestionados por incapacidad, según han denunciado, algunos integrantes del gabinete ministerial con procesos, con denuncias. ¿Cómo analiza usted esta situación que estamos viviendo ya en estos siete meses? Estamos entrando ya al octavo mes del periodo del presidente de la República. Sí, es una interesante pregunta, mi estimado periodista. Efectivamente, después de los 100 días de tregua que siempre los ciudadanos y los peruanos de buena fe le damos a cualquier autoridad que ingresa, ¿no? Después de los 100 días yo empecé a emitir opiniones a través de algunos medios que me entrevistaban. Y efectivamente, lo que usted ha narrado son siete meses, yo diría, de desgobierno. Es lamentable, desgobierno, porque no podemos estar en un corto periodo de tiempo en el Perú con cuatro gabinetes de consejo de ministros, muchos de ellos por la testarudez del presidente y, diría yo, de la incapacidad también para poder elegir a sus secretarios de Estado. Porque no nos olvidemos de que el ministro es secretario de Estado y cercano para apoyar y diseñar las políticas que debe haber en beneficio de todos nosotros. Entonces, sinceramente, estamos decepcionados. Le digo así, decepcionados e indignados, porque el que habla, el que está opinando, hizo y apoyó la campaña a mi paisano. Pero el hecho de haberle apoyado no significa que le hayamos dado una carta blanca. Lamentablemente, se dedicó a ubicar a sus paisanos, familiares, en puestos claves. Y producto de ello, es lo que tenemos en estos momentos, que estamos justamente desencadenados e inmersos en un problema de corrupción. Ahora, doctor, no tendría nada de malo que el presidente, bueno, coloque a Cajamarquinos, sus paisanos, en los puestos, que pueden ser de confianza. Pero acá el problema es la capacidad que pueda tener esa persona en cumplir una función en sectores importantes del país. Ese es el problema, en realidad. Exactamente. Entonces, ahí vamos. En que, como usted mismo lo ha señalado, todos los peruanos, de buena fe, están en condiciones de ocupar estos cargos públicos. Pero tiene que evaluarse su capacidad y competencia. Y eso es lo que el presidente se niega a hacer eso. Y yo creo que va justamente en la línea en que él también, siendo dirigente magisterial, se opuso a la evaluación dentro del magisterio. Todos los que somos profesionales, el que habla es médico, especialista en medicina familiar, con estudios de maestría terminados en salud ocupacional, en la Facultad de Medicina de San Fernando. Por ejemplo, somos evaluados permanentemente. Y si no hay evaluación, no podemos tampoco graduar hacia el grado inmediato superior. Entonces, el profesor Pedro Castillo, lamentablemente, se niega a eso. Y por eso es que ni siquiera evalúa currículo. Y hay en algunos casos, que es lamentable, sobre todo, por ejemplo, en la parte de salud, hay algunos funcionarios que han entrado inclusive con documentos falsificados en Astángaro. Hay una colega que ha postulado, por ejemplo, quiero tomar el caso, en la red de salud de Rebagliati, en Lima, y lo colocan como jefe porque presentó un documento falso emitido por San Marcos, dice que por San Marcos, por la Facultad de San Fernando de Medicina. Y la universidad, las autoridades, han emitido una respuesta diciendo que a esta colega, a esta señorita, no lo conocen ni en el pregrado, menos en los altos estudios que la universidad ofrece. De manera que eso es, diríamos, lamentable de que esto suceda, de que no se evalúe y no se investigue los currículos. Por ejemplo, es fácil, si hay alguna persona que me hace llegar documentos de universidades, hay que entrar a la SUNEDO, y la SUNEDO lo tiene calificados e inscritos estos documentos, que son, por ejemplo, los títulos, y eso realmente no se está haciendo. Por eso es que hay este tipo de situaciones en que se han ubicado en las altas esteras del Estado personas que adolecen, pues, de incapacidad académica, científica, y propensos a la otra situación que es de la corrupción, ¿no? Y eso es lo que estamos envueltos en estos momentos. Así es, doctor Bustamante, porque usted mismo lo ha dicho, hay, se puede decir, una decepción, ¿no?, de mucha gente que votó por el presidente de la República, tanto en Cajamarca, en el sur del país, porque, veamos nuestra historia, doctor, tenemos presidentes cuestionados, podemos decir desde el presidente Toledo, el presidente Ollantumala, el presidente Kuczynski, que lamentablemente están involucrados en actos de corrupción, y precisamente la campaña que realizó el ahora presidente de la República, Pedro Castillo, era acabar con estos casos de corrupción, con esta problemática que tenía nuestro país, de funcionarios que malversaban los fondos. Y vemos ahora, incluso, por parte de las denuncias que están saliendo a través de los medios de comunicación, de actos que estarían involucrados el propio presidente de la República, y en vez de deslindar estas acciones, que lo quiere escuchar el pueblo, que quizás no puedan ser verdaderas, pero el afán del presidente de la República no es transparentar esas acciones de gobierno, que los vinculan con presuntos actos de corrupción. ¿Cuál es su apreciación al respecto? ¿Por qué el presidente no sale abiertamente a transparentar todo este tipo de denuncias, doctor? Sí, efectivamente, él habla de corrupción, pero lo que yo observo es que cuando habla de lucha contra la corrupción lo hace como que por exigencia de que el pueblo le exige, ¿no? Porque cuando uno tiene una línea trazada de principios de querer erradicar, no erradicar, por lo menos controlar la corrupción. Eso hay que hacerlo y hay que actuar directamente, ¿no? Y cueste lo que cueste. Así esté comprometido algún familiar cercano, así esté mi hijo comprometido. Lamentablemente, pues, ya después de los 18 años, ya los hijos, ya, digamos, actúan por su propia responsabilidad. Entonces, si se meten en asuntos de corrupción, ¿qué vamos a hacer? Si la cárcel le queda, le llevaremos su naranja, pues, o sus frutas allá en la cárcel y visitarlo. Eso es cuando uno tiene principios de querer controlar. Erradicar va a ser difícil, pero por lo menos controlar. No olvidemos, estimado periodista, de que la corrupción no es de estos 200 años. La corrupción viene desde que vinieron invasores que nos destruyeron a nuestro gran imperio de los incas. Son cerca de 500 años de corrupción. Y en estos 200 años, lo que se ha hecho es institucionalizar esta corrupción a través de grupos y que se organizan, por ejemplo, en estos últimos años, grupos criminales a lo largo y ancho del país. Entonces, son situaciones que en estos momentos el presidente se ve, diríamos, inmerso en esta situación. Y por ello es que si él realmente no está comprometido, lo que debe hacer es salir a la prensa y decir, si fulano es mi sobrino y está comprometido, que la fiscalía lo investigue, pues, y que lo mande a la cárcel, pues. Pero él se queda, lo que yo siempre he visto, la doble personalidad del presidente. Cuando está en Lima, se encierra en las cuatro paredes del palacio y no dice absolutamente alguna palabra. Sale a provincias, da discursos como si fueran en campaña, como si estuviera de campaña. Grita. Pero realmente lo que hay que hacer es, en todos los sitios, decir la verdad y cómo es que se actúa y cómo hay que luchar contra la corrupción. Por ejemplo, debería fortalecer a ese grupo de fiscales que luchan contra la corrupción. Nada. Fortalecer la Contraloría General de la República. Tampoco. Entonces, son situaciones que llevan a pensar de que estaría justamente comprometido a través de sus funcionarios muy cercanos, como es, por ejemplo, de su secretario general, que no lo ha querido sacar a Bruno Pacheco. Este señor ministro de Transportes y Comunicaciones que desde el inicio fue cuestionado por actos de informalidad y además, por ejemplo, este señor Juan Silva Villegas tenía una empresa informal de una combi que tenía papeletas por infracción. O sea, no se puede permitir que este tipo de personas estén cerca de un funcionario de alto nivel como es el jefe de Estado que es el presidente de la República según el artículo 110 de la Constitución que es el jefe de Estado y personifica a la nación. Y doctor Bustamante, usted como médico, ¿qué opina del actual ministro del sector salud, por ejemplo? ¿Otro cuestionado? Es el otro problema. Es un ministro, es una persona, es un médico, cirujano, pero no puede ser que él haya estado en plena pandemia ofreciendo agua arracemada, ¿no? Que eso es engañar a la población. Lo que tiene que hacer el médico en estas situaciones de pandemia es acordarse de los cursos de virología de pregrado que nuestros profesores en la facultad nos decían cuando el virus no le des antibiótico te produce inflamación, por lo tanto dale antiinflamatorio y con eso vas a lograr que el virus no afecte hasta que el mismo organismo forme anticuerpos anticuerpos si lo destruye al virus. Y bueno, con esas experiencias yo he tenido muchos aciertos. Yo diría casi todos mis pacientes a nivel nacional que a través del teléfono me han llamado y que se les ha solucionado su problema, más o menos un promedio de 500 pacientes a nivel nacional. Entonces, y ninguno felizmente se nos ha muerto. Así es, doctor Bustamante, la labor que tienen los medios de comunicación es muy importante. En todo hay lo bueno y lo malo, ¿no? Pero el presidente de la república con todo su entorno tiene un rechazo y habla muy mal de los medios de comunicación. Precisamente hoy un medio de comunicación que en la campaña hemos visto estaba un poco de lado del señor Pedro Castillo ya saca denuncias muy graves. Estamos refiriéndonos al semanario Hildebrand en sus 13 que en su edición de hoy sostiene que de acuerdo a las investigaciones del fiscal investigaciones del Ministerio Público hay indicios de la existencia de una red de corrupción que incrimina al propio presidente de la república Pedro Castillo y su entorno familiar y también conocidos allegados a los que describe incluso como el lavajato chotano. ¿Cuál es el sentir en estos momentos en la actualidad de la gente cajamarquina con su paisano y ahora presidente de la república? Sí, efectivamente el semanario Hildebrand en sus 13 de hecho hay que reconocer a Hildebrand que es uno de los periodistas reconocidos y bueno y también de experiencia y que se dedica a la investigación y sobre todo es un periodista que como muchos periodistas investigan en una forma imparcial sin inclinarse a favor del uno ni del otro entonces de tal manera que es pues indignante que el presidente José Pedro Castillo es chotano ofreció mucho para la población y lamentablemente que se haya dedicado a que su entorno familiar y funcionarios amigos cercanos como el caso de Bruno Pacheco y el ministro de transportes el ministro que lo censuraron de educación que lamentablemente por ejemplo ese profesor ministro como va a permitir que su hija le robe la prueba para tomar a los profesores entonces lo que debió hacer el presidente para demostrar transparencia es inmediatamente decirle que se vaya a su casa el ministro y eso no lo ha hecho y así como en estos casos a Silva ya pues ya no había digamos forma de seguir manteniéndolo porque el congreso lo iba a censurar entonces ha tenido que renunciar Pacheco que también si no se le exige no lo despide son situaciones realmente y eso ha dado que nos indigna realmente este término que César Gildebrand está acá diciendo el abajato chotano podríamos estar en ese camino sinceramente y los chotanos no lo merecemos esta cosa bien esperemos que sigan las investigaciones para bien de todos nosotros porque yo creo que hemos vivido tantos actos de corrupción como en una oportunidad lo ha dicho el propio presidente Pedro Castillo en un acontecimiento público que tenemos incluso el Perú corrupción hasta exportar lo dijo en una oportunidad y lamentablemente él está cayendo en este tipo de investigaciones ahora muchas gracias doctor Manuel Jesús Bustamante seguramente vamos a estar en contacto otro momento a lo cual agradecemos siempre el tiempo que nos pueda dar muy amable lo agradezco por su entrevista y si me permite unos dos segundos para decirle que esta lucha anticorrupción lamentablemente en el Congreso de la República por ejemplo aprobar por unanimidad en la Comisión de Justicia la modificatoria de la colaboración eficaz es grave donde ahí compromete a tres congresistas de Perú Libre al mismo Guido Bellido al de Arequipa Paredes y al mismo hermano del Secretario General del Partido Perú Libre o el de Marcerrón eso es grave entonces eso que significa de que no hay pues intenciones de querer luchar contra la corrupción yo lo agradezco mucho a usted por la entrevista y si algo sirve nuestras opiniones estamos dispuestos para en cualquier otra oportunidad poder conversar con ustedes de seguro doctor muchas gracias muy amable RCR la red que comunica y une al Perú y una para